Música 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 Ja, Pani Adamie, propozuje udarczego prezesa sądu i za wiadomienia! Música 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 No, 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 no. To jest po prostu zwykły skandal i tak działają ci funkcjonariusze. Na rozprawie niedawno na placu wolności mieliśmy tego przyszła, zeznając, że proszę bardzo. Boże, czy wy sobie zdajecie sprawić tego, co robicie? Nauczycieli akademickich, bycie wyciągać z sali? Trzeba spokojnie, godnie bronić swojej reakcji. To jest dla nas najważniejsze. Dla nas jest racja i moralna, i prawna. Spokojnie wygramy. Trzy, kiedy to potrwało. Dwadzieścia parę lat trwało, zanim Polska była niepoterwna. Teraz trochę powiem. I co? Zanim będzie... ... 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 ¡Raucoupismo! Hemos un bien, no sé les a时iché. Dedad igualdad. Como estamos a siempre está y nosotros somos ya no se estaremos sin certainly zusiete en este sentido bueno Сегодня ーナ largos y en resículal digamos Está bien no se adaptamos entonces, por esta acción, nos fuimos a la víncia. Hoy hoy no nos moló a la víncia, solo no nos moló a la víncia de la víncia. Y esto es muy característico y en alguna medida, porque muestra, que esta grupo de funcionarios no es capaz de resolver la víncia comunista, que en este caso, en policía o milicía, y nuestro objetivo es mostrarlo. Y esto nos, hoy en la víncia, en la víncia de luna, que nos ha hecho unido. Nada más lejos de esta situación no podía. Así, se empezó a los víncia franquia y los víncia franquia, 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 los víncia tus nocturias, los víncia franquia, los víncia franquia, los víncia franquia, los víncia franquia, los víncia franquia. Os víncia franquia del dominio a mi se soporte que los víncia franquia. Conserv 행� el Dali Gracias.